Mediante el decreto 095 del 30 de agosto del presente año, la Administración Municipal de Arauca fijó el precio de la carne en la capital araucana. El kilo de carne de buena calidad tendrá un valor de 22 mil pesos en los diferentes expéndidos. Carlos, es importante anotar que esto fue concertado, no fue en ningún momento que el señor alcalde hubiera impuesto eso. Precisamente se alcanzaron a realizar o por lo menos se hicieron tres citaciones hasta que afortunadamente en la tercera, por parte del señor alcalde y a toda la comunidad que debía intervenir en el proceso, pues logramos hacer la reunión. Fue una tarde de trabajo importante donde estuvieron los expendedores, algunos ganaderos, personería municipal, estuvo nuestro secretario de Agricultura, el señor alcalde del municipio lideró la reunión y por supuesto desde la Secretaría de Gobierno también participamos. Finalmente establecimos unos precios que nos parecen que se adecúan, conforme hemos visto lo que corresponde al departamento de Arauca, pues nuestro municipio digamos que está en la línea media hacia abajo de los precios que se pudieron constatar. El secretario de Gobierno Municipal de Arauca, César Valderrama, dijo que los expéndidos de carne deben de tener los precios visibles. ¿Qué hemos hecho nosotros? Ya hemos visitado algunos negocios de estos, ya estamos diseñando unos pendones para que ellos como corresponde ubiquen a vista de todos los ciudadanos la lista de precios de los diferentes productos. Entonces el decreto 095 del 30 de agosto lo que hizo fue establecer los topes máximos a los que pueden vender de acuerdo a los diferentes tipos de carne. Lo que esperamos enseguida es una vez se notifiquen ellos porque ya son conocedores del decreto y de los precios que allí se lograron establecer, pues que finalmente estén dispuestos al público para que los conozcan y no exista en ningún momento expendios de carne que estén cobrando más allá de lo que estableció el decreto. Y por supuesto aprovechamos la oportunidad para solicitarle a la comunidad que se vea afectada o que vea que en alguno de estos expendios no están atendiendo lo que se llegó o que se estableció a través del decreto, pues que nos informen para nosotros de tomar los correctivos a que haya lugar. El decreto es muy claro y es obligatorio que la lista de los precios de las diferentes carnes deben de estar visible para el público. Sí, eso es correcto y ellos saben, uno de los resuelves del decreto en cuestión es precisamente eso, que la lista de precios tiene que estar publicada. Eso es como cuando usted va a cualquier almacén de negocios, de almacenes de cadena, pues todos los elementos que allí se venden tienen su precio establecido. Usted cuando adquiere el producto inmediatamente sabe a qué costo lo va a comprar, entonces usted toma la decisión si es asequible o no. En las carnes resulta exactamente lo mismo, los precios tienen que estar a la vista del público para que primero se den cuenta de que están cumpliendo con el decreto y segundo, pues se acomoden de acuerdo a las diferentes calidades de la carne que se está adquiriendo. El funcionario aseguró que se iniciarán inspecciones a los diferentes expendios de carne para verificar si están cumpliendo con el decreto. Sí, correcto Carlos. Lo que sigue a continuación después de la expedición del decreto es precisamente hacer jornadas de registro y control con el personal de la Secretaría de Gobierno, atendiendo las instrucciones del señor alcalde y por supuesto acompañados de policía cuando se requiera, en la eventualidad que toque tomar algunos correctivos frente a aquellos negocios que estén incumpliendo, con primero la publicación de los precios en sus expendios y segundo con los precios que le estén cobrando a la comunidad por este producto. Los expendedores de carne que no cumplan con el decreto del precio de la carne iniciarán con amonestaciones. Ahí se establecen algunas amonestaciones y sanciones, hay unos comparendos que se irán a aplicar y en el caso, por ejemplo, de que la fama sea persistente en incumplir estas medidas puede llegar hasta el cierre, podrán ser cierres sus suspensiones temporales, pero definitivamente si persiste ese negocio en incumplir, incumplir, puede llegar hasta el cierre del establecimiento. El decreto empezó a regir desde el pasado 30 de agosto del presente año y la comunidad podrá denunciar en la Secretaría de Gobierno Municipal de Arauca.